Paso todo el día jugando, tocando con mis grandes manos las cosas que más me gustan Y descubrí que en ellas viven bichitos microscópicos, partículas pequeñas que no se dejan ver Por eso, uno, lavo mis manos con agua y jabón, dos, palma con palma, arriba y abajo, tres, entrelazo los dedos, cuatro, puño con puño, les saco brillo A los pulgares les doy mimitos y con las uñas cosquillitas, lavo mis manos con agua y jabón, palma con palma, arriba y abajo, entrelazo los dedos, cuatro, puño con puño, les saco brillo A los pulgares les doy mimitos y con las uñas cosquillitas